Yo mami, quédate tan solo esta noche, ¿no? Ya no estoy volando bajo tu cielo, dejaré eso, pondré los pies en el suelo Tengo diamantes en las manos y te escribo y sigo, pero por saber si aún estoy vivo Hoy el café por la mañana es más amargo, fumar el porro es lo primero que hago Cuando recuerdo ese culo que me mataba, aunque ahora mami ya es mucho lo que valgo Tragos amargos, ya me los paso, con una joven otro he estado en eventos de paso El cora late, no sé cuánto me quedé, mientras me encierro y bebo solo entre cuatro paredes El sueño poco a poco se me ha esfumado y el humo de mi cuarto ya me tiene sofocado Hoy nada mal para este loco de barrio, mirar cómo se logró todo lo que había soñado Anda ven dime cuánto cuestan tus caricias, porque sinceramente es algo que me envicia El no tenerte ya me tiene algo mareado, mi mente vuelta y vuelta estoy en el piso tirado Bien confundido, pero estoy bien seguro, mi clica bien pesada se van a quedar con todo Veo tu nombre hasta en las paredes y me duele recordar que tú ya no me recuerdes La vivo solo en el barrio como un fantasma, los monstruos ya no están bajo mi cama Y es que en verdad bendito alcohol que me envenena, me hace pensar en serio que yo no quiero tus penas Cuántos doctores han pasado, 27, y la verdad no sé en qué momento lo acepté Mi peor enemigo, estos nervios que me matan y traen la cartera sin una pizca de plata Se me arrebatan sentimientos de la nada, dejé los cuernos guardados bajo la almohada Cargo pecados muy debajo de la snapback, yo bien estúpido pensando que me amaba Dime qué pasa porque ya no te creo, la noche de nuevo me da otro culo de trofeo Llevo tu nombre debajo de mis ojeras, o me matas o me dejas o me esperas Ya nunca dudo de mí mismo, porque ya tengo cabrones coreándose lo que escribo Mamá orgullosa porque sabe que las puedo, y a la que amo dudando de lo que quiero Les prometí ya no meterme en más enredos, pero si tocan los míos van a probar lo frío del suelo Ya es otro enero, otro que no te tengo, porque en todo tu entorno dicen que no te convengo Anda ven solo, compruébalo con un beso, quédate una noche que no pasará de sexo Que no pasará de sexo Ven amor, dame tu calor Por favor, dejémonos y no funcionó Por favor, ven dímelo Estoy por perderme aquí en el alcohol Y ya no funcionó Gracias por ver el video.